Bueno señores, os preguntaréis que qué hacemos con esta cuenta 1500 de Elo y la respuesta es simple, se ha acabado la serie de duel, Nuzlocke se viene otra serie. Había dos opciones, opción 1, juego lo que juegue el rival en la siguiente partida y empiezo con un pick random, no sé, cualquiera, X. Y la otra que era llegar a Master Full Attack Spin, la verdad que me ha hecho gracia, así que haremos esa de mientras. Y la otra la haremos después, total, tengo cuatro cuentas para subir a GM, así que nada. A ver, la serie consiste en hacerme ítems que den Attack Speed. Julio, todo ítem Attack Speed, lo importante es pasar del 2 de Attack Speed. Si hay picks que no lleven para boostearse el Attack Speed o alguna mierda así, pues me haré más para hacerme Silver Branch, por un tubo. Así que vamos a ver qué coño juego de primero. Cuchulain Attack Speed, se pueden venir cositas. En fin, vamos a empezar el game. Partidita contra Tiburón Guillemón. A ver qué se cuece, supongo que será el Murph, espero que no sea el mejor player del mundo porque este matchup no lo gano ni loco. ¿Va a ir a invadir el cabrón? Uh, Tiburón Guillemón. ¿Huelen mal? ¿Qué hago mis muertos, tío? Vale, bien baiteado, bien baiteado. Shell down. Muchas gracias, Hyrule, por hacerme traspasar un cuerpo sólido. Supongo que... No sé, tío. Me habré marcado un flash o algo y lo he atravesado. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Es surrealista que me hayan invadido. Empiezo en el blue y voy peor que los demás. Uf, Tiburón Guillemón, te acabas de comer un nao increíble, ¿eh? Bueno, empezamos con Domi. Y seguimos a por el siguiente ítem de Attack Speed. Berserker. Y luego de Berserker se viene el X-Dengue, ¿no? Supongo. Vamos, buen ataque speed. Buen ataque speed de momento, ¿eh? Buen ataque speed. Me está gustando. ¡Hermanos! Yo lo voy a matar. Digo yo que esto lo gano, ¿no? Vale, se da cuenta. Yo, Zilux, escuchaba por los seis, loquete. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de que lo ganaba. Qué pena en haber tenido un poquillo más de rabia. Pensaba que iba a voltear del tirón, tío. A ver si se la hagas ahora. Que yo, volteas o algo. Se da pena, tío. A ver. Me sirve, me sirve, me sirve. Ahora tengo la presión para el red. ¿Cómo se ha dado este Attack Speed endiablado, eh? No sé si lo mataba de la ulti, creo que no. Bueno, Free Red. ¿Puedo invadir? Está complicado este, creo. ¿Esto está up ya? Uh, no me he fijado. Ah, no. Vale. El mío sí lo voy a hacer. Voy a seguirme ya el 2 porque me quiero transformar cuando me toca transformarme. Que esto no es como la solo, que siempre quieres estar transformado. Supongo que esto lo pierdo, ¿no? Ahora. Mierda. ¿Se está subiendo el 1 o el 2? El 2. Ah. Y ojo, Juancho, muchas gracias, mi loco, por ese Twitch Prime. O sea, por el apoyo, lo que es de. Bueno, siempre hay que trolear un poquillo, ¿no? O sea, eso es parte ya... Debería ser una opción interesante. Siempre hay que trolear, siempre hay que trolear. Es un... Es un Julio especial. Lo que quiero ver es... O sea, estoy viendo que... Me noto con buen ataque speed, pero... Como que... No tengo tanta, ¿no? Bueno, 1,73. Nada, tengo buen ataque speed, tengo buen ataque speed. No sé si a un Shack le puedo ganar, ¿eh? Es que está complicado este, ¿eh? Y mira que le saco un ítem, ¿eh? Y le saco un ítem, tío. Y le saco un ítem. Y le saco un ítem. Shell. No sé cuánto le he caído a la última. Ah, no tengo presión para el red. Que se lo haga él. Voy a poner el X ya. Este tío es bueno. Ese tío es muy bueno, ¿eh? Va a costar, va a costar el game, tío. ¿El 1 o el 2? El 2. Hola, Julio. Me casé hace dos años con una joven de 69 años esperando que se fuera pronto y poder quedarme con todo. Pero ahora tengo cocvig y diabetes. Y creo que el que se va soy yo. Te quiero mucho. Nos vemos, picha. Bueno, a ver qué se cuece ahora con el Axe. El pavo quiere ir a Attack Speed también. Muy poca personalidad por tu parte, la verdad. Uy, aquí se ha colado, creo. Ahí se había colado, for sure. Y me ha dejado la presión ahora del cacharro este. Que me viene muy bien. Voy a pillarme el Xedengue. Y estoy por hacerme... Estoy por hacerme la Toxic también, ¿eh? Estas me las midcams. No sé si el pavo está viendo directa por mí. Voy a hacerme la Toxic, for sure, yo creo, ¿eh? Tiene que ser... Tiene que ser clave, ¿no? Para lo de robarle el Attack Speed y demás. Y luego no sé si hacerme Phalanx. No sé si hacerme el Serruche. Es que el Serruche no es Attack Speed. Una King's Eye, maybe. Vale, bien. Muy close, ¿eh? Muy close. No me gusta. No me gusta que esté tan close esto. No sé por qué está tan close. Si le saco un ítem. Bueno, a ver, en verdad no. En verdad no le saco una mierda. Pero bueno. Lleva un puto Shell. Eso es bastante complejo para... El late. No sé si hacerme... Bueno, espérate. Esto... No sé. Es que me encontré por todos lados. El puto Shell, ¿eh? Uff. Supongo que esto se lo hace él por cojones. Mira que lo ha hecho mal, pero... Y ahora esto lo pierdo, for sure. Todo de correr y ya. No puedo hacer el Fatalis tampoco. Si el Pau se hace un Fatalis... Puede haber problemas en el paraíso, la verdad. Bueno, vamos a pillar la Toxic ya. Es que Chuck es infinitamente mejor que Cuchulabin para ir a Attack Speed, tío. No sé cuánto le quitaré con las 15. No sé si sea necesario. La verdad. Me tengo que pillar second Relic for sure en este game. Si no, no gano ni loco, ¿eh? Un horrífico o alguna mierda así. ¿Cuánto le quitaré al Fire? Si das los drops enfadados es porque estás enfadado, ¿eh? Ah, no, Quito, ni mierda. Ni mierda, Quito, tú. No, no mucho. Vamos a estalearle un poquillo el Red. Ah, no lo mato con el 3. Qué putada, tío. Digo, voy a estalearle un poquillo el Red. Lo primero que hago es ponerme a pegarme con un puto imbécil cuando el pavo tiene el Red. Un Fortunate. A ver, tengo tres opciones. Horrific, Thorns o Shell. El Shell es la más betarda. El Horrific bastante también. Así que me voy a hacer un Thorns. Y luego, de último... No sé si hacerme un puto Phalanx o algo, ¿no? El caso es que... Necesito que nos haga el Red. Joder, qué malo escucho el Line, ¿eh? Attack Speed. ¿Qué? Este Mid Guardian de Betardon, la verdad, que no me ha convencido nada, ¿eh? Está complicadete, está complicadete la lucha. No sé qué hacer. Es que él tiene mejores ítems para hacerse que yo, igualmente. No sé si el Asi sea la clave. Igual ahora me vienen muy bien las Kingside, ¿no? Con este doble defensa que se ha pillado. Tiene tres ítems de vida. Y me tengo que hacer de último el Phalanx. Yo creo que con eso triunfo. Vamos a hacer Kingside. El Thorns. Vaya puta mierda, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. La Kingside is for sure, ¿eh? For sure. Esto no sé qué mierda es. Los críticos son claves, sí. Sobre todo eso. A ver, no tiene Thorns. El Pavo sigue teniendo el Shell. Tiene Red todavía. ¿Veis? ¿Le puedo crear presión aquí para el Titán? O sea, para el Fénix. Uh. Y le gano. Free, 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 free. La partida más free de mi vida, tú. Hay personajes que no están hechos para ir a full Attack Speed, ¿eh? Cuchulain es uno de ellos. Bien, 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 bien. Empezamos bien la serie, empezamos bien la serie. Cuchulain, cacota, tío. Pero, pero, mierda de vaca, ¿eh? Uf, qué peste. Menos mal que me he hecho la Kingside. Creo que no me ha venido nada bien que el Pavo se estuviera haciendo Attack Speed también porque me gana, evidentemente, con el 3 y tal. Tenía un matcha muy malo yo, pero bueno, bien. Más 100 para la saca y siguiente game.